A la vista del gráfico semanal de Colonial, lo que tenemos delante encaja a la perfección dentro de lo que sería un doble throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia que presenta la parte alta del canal lateral racista por el que se ha estado desplazando el precio desde 2014. O dicho con otras palabras, que tenemos el título en plena zona de soporte. Además, por encima de la resistencia de los 8,25 euros tendríamos figura de vuelta en el título con un primer objetivo de subida en los máximos anuales en los 8,71 y por encima la resistencia que presenta los máximos de 2014 en los 9,37 euros. Técnicamente cabe añadir que no es fácil encontrar movimientos tan precisos de vuelta hacia soportes como el que tenemos en Colonial en este momento.